Nuestro universo futbolístico vive momentos de intensa conmoción. En un episodio que marcará los anales de la historia del deporte, la escena se tiñe de luto, sacando a la luz una triste realidad que nunca debería haber llegado a buen puerto. El viaje de hoy, lleno de frescura y de novedades procedentes del panorama futbolístico mundial, lleva consigo un peso inesperado, capaz de hacer vibrar las cuerdas más sensibles de nuestro corazón. Entre líneas de la Liga MX, un movimiento silencioso llama la atención de los aficionados, en el que participa el técnico uruguayo Guillermo Almada, estratega conocido por sus jugadas magistrales. Alrededor del club Pachuca se espesa un velo de misterio, con los ojos puestos en lo que sucederá en el futuro, no solo de este club, sino también de gigantes como Chivas, América, Monterrey y por supuesto, los Tigres. Almada, en revelación durante una entrevista, expresa gratitud hacia Pachuca, pero deja en el aire una pregunta sobre los próximos capítulos de su carrera, instigando a todos sobre los rumbos que podría tomar. La situación se complica cuando uno de los pilares de Tigres, André Pierre Hignac, enfrenta un problema de salud que lo mantiene alejado de las canchas, ensombreciendo el desempeño del equipo en los próximos enfrentamientos. La ausencia de esta estrella pone en duda no solo la estructura del equipo, sino también el espíritu de lucha y superación que deberán demostrar los jugadores. Ahora, ante este escenario de suspenso, misterio y emociones crudas, te pido a ti, fanático, que compartas tu visión. ¿Cómo ves que se desarrollan estas historias? ¿Cómo cree que los Tigres afrontarán esta difícil etapa? Tu opinión es la pieza que falta en este apasionante rompecabezas que es el fútbol. Juntos, en la próxima edición de NACAO Tigres, desentrañaremos estos enigmas y celebraremos, como siempre, nuestra inquebrantable pasión por el fútbol. No olvides dar me gusta, suscribirte al canal, activar las notificaciones y, por supuesto, compartir tu opinión en los comentarios. Hagamos juntos de este debate un espacio rico en perspectivas y pasión por el deporte que tanto amamos. Hasta el próximo video.